A todos quienes nos acompañan en el quinto día del Congreso Internacional Periodismo en Debate, Periodismo en Tiempos de Pandemia. Bienvenidos todos a esta jornada que es la jornada de cierre del día 5 en la cual vamos a presentar las publicaciones de la carrera de la Universidad San Francisco de Quito, la carrera de Periodismo, Ver, Debate, volumen 4 y también otros libros que hemos invitado a nuestros colegas periodistas para que los presenten y que los han hecho en estos momentos tan difíciles de pandemia. Estamos ya cerca de 100 personas conectadas en esta sesión Zoom de presentación de publicaciones que también se está transmitiendo vía Facebook Live por USFQ Periodismo y por la cuenta principal de la Universidad San Francisco de Quito. Yo soy Tania Orbe, docente de periodismo de USFQ. Les doy la más cordial bienvenida. Han sido cinco días muy intensos. Mañana continuaremos y cerraremos este congreso con los seis talleres simultáneos que se darán de 9 a 11 de la mañana. A continuación le voy a dar la palabra a Fernando Larenas, un periodista destacado con una larga trayectoria profesional, quien va a presentar el libro de nuestro colega periodista Marcos Baca. Adelante, Fernando. Se nos congeló en pantalla, Fernando. ¿Ya puedes ahora tomar la palabra? Adelante. El audio lo puedes desbloquear. Hola, Fernando. Te doy la palabra en este momento para que presentes el libro de Marcos, pero todavía tenemos tu micrófono silenciado. Si puedes activar el micrófono. Son los gajes de la era digital, ¿no? Las sesiones Zoom. Ya está, ya está. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. ¿Cómo comenzó la idea del libro de Marcos Baca, El Poder y la Peste? En plena cuarentena, con el movimiento y con la incertidumbre de que se prolongaba, que no se acabaría nunca, había apenas un día a la semana para ir al supermercado y salir después de dos o tres horas con las compras. Todo era incierto y en medio de eso Marcos me cuenta su proyecto. ¿Periodista o escritor? Es lo que vamos a desarrollar. Es una respuesta difícil. García Márquez se inició escribiendo crónicas y reportajes y de repente pasó a escribir novelas o a escribir cuentos y finalmente terminó en lo que se llama El Realismo Mágico con una obra que todos leímos cien años de soledad. Vargas Llosa también incursionó con colaboración en algunos periódicos y así muchos escritores tuvieron su germen en el periodismo. Marcos me escribía casi todos los días para contarme los avances de su proyecto hasta que me envió el primer borrador. Se trataba de un texto periodístico escrito para los periodistas y no para los lectores en general, que simplemente no lo habrían entendido desde el comienzo. No sé si a regañadientes porque no lo podía ver, copió muy bien mis sugerencias y le dio un giro espectacular a su historia sobre la pandemia que nos tocó y nos toca vivir hasta el día de hoy. Aquí, Tania, si me permiten, quisiera hacer un paréntesis para dar paso al derecho a réplica de Marcos Vaca respecto a esto último que dije y luego voy a hacer, voy a entrar ya en materia de la, a contar de qué se trata el libro El Poder y la Fe. Tomo esa de derecho a réplica, es verdad, yo me sentaba y escribía para mí, no escribía para nadie más. Escribía para mis monstruos, para mí. Escribía porque me parecía gracioso ver a esos políticos hablar de la pandemia desde la política y no desde la ciencia. Entonces, quería yo contarlo y quería contar como que fuera un periódico y quería hacer un cuento, pero me salía como una crónica o me salía como un reportaje y cuando le mandé el primer borrador a Fernando me decía, esto es todo menos un cuento o una novela. Y se entusiasmaba Fernando y me decía, le falta drama, le falta, le falta pasión por, en algún personaje que hay en la novela. Entonces, poco a poco se fue convirtiendo de una crónica o un reportaje en un cuento y luego se terminó convirtiendo en una novela corta. Entonces, es verdad, no miente Fernando como buen periodista. Ok, Tania, entonces sigo con, ahora sí, la presentación de lo que es el poder y la peste. Y gracias por esa respuesta o por esa réplica, Marco, era necesaria hacerla porque el comienzo de este proyecto, acuérdate que yo tenía otros proyectos y este no era tu proyecto, pero salió tu proyecto y el mío no salió precisamente por la pandemia. Yo me iba a ir a a Esmeralda, pero finalmente terminé cuatro meses encerrado aquí en Quinto. Para que un texto se convierta en novela requiere siempre de un personaje fuerte, en lo que más o menos anticipaba Marco, que recorra la mayor parte de las páginas. Primero aclaremos que se trata de una obra de ficción. Eso es muy importante. Le comenté a Marco la anécdota de Javier Cerca en su maravillosa novela Soldado de Salamina y su encuentro con Bolaño, quien le sugirió que si no encuentra el personaje que estaba buscando, pues que se lo invente, porque estamos hablando de ficción, así decimos. Los periodistas, la mayoría, o los mejores, como es el caso de Marco Faca, somos insistentes en la precisión, en los datos y en los detalles. Y bueno, arrancó la historia con un personaje importante como la presidenta Ana Lourdes de la Tola, que en realidad mostraba las características muy especiales de protagonismo en medio de la peor pandemia que nos ha tocado vivir, que nadie sabía cómo enfrentarla, peor cómo superarla. Ni los médicos lo sabían, mucho menos los políticos. Pero las redes sociales estaban atentos a cualquier tropiezo o a cualquier torpeza de las autoridades. Ojo, esto es tan válido para Ecuador como para Perú, Colombia, México, incluso España e Italia. Tal vez la excepción sería Nueva Zelanda, cuya mandataria también se cita en el libro. Eso es muy importante. Como todo libro, comienza con un prólogo que me pidió escribir el autor de la obra. Si quieren, se lo pueden saltar, no hay ningún problema, y van directamente al texto. Pero consideré necesario referirme a Orwell y su novela distópica, 1800. A propósito, no, corrígeme por favor, Marco, el título, 1800... 1864. Exactamente. La palabra distópica no aparece en el diccionario de la lengua, ni como sustantivo, ni como objetivo. Sin embargo, sí existe la distopía, que significa representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Por lo tanto, consideré que lo que había escrito Marco era una distopía. De allí nace la referencia al autor de Rebelión en la Granja. Pasaban unos pocos días y el número de contagiados y muertos aumentaba de manera alarmante, incontrolable. Marco, no pongas número de muertos ni de contagiados, porque te vas a quedar corto para cuando publiques tu novela. Y comienza la novela con un título, La Última Sonrisa, y con mucho énfasis en la personalidad del personaje. Y recién a continuación, empieza a contar la historia de la redacción de un diario, en este caso, La Reforma, y sus personajes, vivencias, anécdotas, etc. Todo alcance de nombres, no nos olvidemos que son circunstanciales. Insisto, esto es ficción. El problema es que muchas veces la realidad supera a la ficción. A través del trabajo cotidiano del diario, se cuenta lo que ocurre todos los días. El descontrol de Guayaquil, la incertidumbre, cadáveres que aparecen en las calles, muertos que nadie reconoce y el poder político siempre tratando de esconder la realidad. Luego, el largo recorrido por los laberintos del periodismo y de los medios. El autor entra en un capítulo que en lo personal es vital para entender a la sociedad. Incluso diría que se quedó corto, porque todavía no se descubría una red que traficaba con insumos hospitalarios o de un político que almacenaba en su enorme vivienda medicamentos que no había en los hospitales. Saramago, en su novela Ensayo sobre la ceguera, cuenta un caso similar de corrupción en medio de una terrible epidemia que dejó ciegas a muchas personas. Se cambiaba alimentos por placer sexual, para decirlo de manera resumida. En El Poder y la Peste se anticipa a la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Para variar, solo se conseguía si es que se pagaba un alto precio en el mercado negro. Me parece que es un raro. Esperemos que no sea así, pero es una novela de ficción, pero se anticipa a los hechos de corrupción. No he mencionado la fortaleza del periodista como narrador, pero solamente voy a leer un párrafo en el cual se nota una radiación impecable. Dice así, La pandemia trajo un aislamiento social. En las calles había menos gente y pocos cargos. Quito tenía el cielo despejado por la poca contaminación, y la flora y fauna invadió de forma acertada y desordenada las heredas y los parques. Los fondos que utilizaban los municipios para el ornato se dedicaron a crear políticas de alejamiento social. Eso apenas es un párrafo donde pueden ver que no hay adjetivo, simplemente es una buena construcción, nada más. Yo voy a terminar porque también la novela entra y termina con otro gran personaje, Juan Manuel Yepes, un famoso escritor que despertó de un coma durante la cuarentena y se encontró con una sociedad miserable y sin valores. De lo cual el autor de El Poder y la Peste seguramente tendrá cosas muy interesantes que contar. Muchas gracias por la atención. Es lo que yo quería presentar de esta novela que nos mantuvo varias semanas de contacto donde veía las angustias de Marco, de cómo publicarla, de cómo hacerla más directa sin olvidar. Siempre le decía yo que esto es ficción. Tengamos mucho cuidado con los personajes, pero los personajes son políticos que para muchos lectores, para gente bien informada como ustedes, los pueden ver aquí, los pueden ver en los países vecinos, en cualquier parte pueden ver a esos políticos que no saben nada de salud, pero tienen las soluciones contra cualquier ideología. Así que eso quería decir, Tania, y por supuesto, si hay preguntas respecto a mi presentación, encantado de responder. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Marcos. Ya te doy la palabra. Quiero invitarles a que escriban sus preguntas en el chat, también a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, y enseguida pues las pasaremos a nuestros panelistas, los presentadores de estas publicaciones. Marcos, cuéntanos, ¿dónde está tu libro? ¿Cómo se lo consigue? ¿Dónde se lo puede comprar? El libro, bueno, gracias primero, Fernando, por esas palabras. Siempre te agradeceré eternamente porque tú fuiste quien dijo, hay que publicar, porque yo no quería publicarlo. Me sentía feliz con que en mi casa y en casa de mis amigos la leyeran, era para mí suficiente, pero Fernando me dijo, esta hay que publicar. Esta la subimos en las plataformas digitales, está en Apple Books, en Google Books, en Kobo. La anécdota siempre que me la preguntan es por qué no están en Amazon, en Kingdom, es porque Amazon en esos días bloqueaba todo lo que es referente a la pandemia, entonces no está ahí. Y en un par de semanas sale una edición pequeña en impreso, si alguien la quiere conseguir en impreso, porque todavía no estamos en la era totalmente digital. En donde hay mucha gente que me lo ha pedido en impreso, entonces hemos hecho el esfuerzo por sacar una pequeña edición impresa. Muchas gracias Marcos y Fernando. Sabemos que es un esfuerzo enorme publicar, seguir trabajando en este año tan difícil y tan complejo para la humanidad entera. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente presentación. Y ahora vamos a darle paso a Pablo Escandón, docente investigador del área de comunicación de la Universidad Andina, Simón Bolívar, quien va a presentar el libro Prensa y Populismo de la autora Saudia Le Boyer, docente también de la UASB, la Universidad Andina, Simón Bolívar, y de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Adelante Pablo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar aquí con todos los amigos, colegas de la Universidad San Francisco, y con mucha gente que veo, muchos amigos queridos. Bien, sí, Saudia me pidió que yo presentara este texto porque tuvimos mucha cercanía en el momento de generar su investigación, fundamentalmente ella lo que hace es un trabajo de confrontar relatos de país, visiones de cómo estaban construidos estos relatos del país desde la prensa. Y la prensa estaba construyendo relatos desde dos posiciones, desde los buenos y los malos. Pero ¿quién estaba realmente tejiendo este relato? Era el gobierno. En el texto, en el libro de Saudia, quiero citar lo que dice en el colofón. Enrique Ayala dice que la manipulación de la información por parte del gobierno es una estrategia desde el totalitarismo que lo que quiere es acallar y anular las voces contradictorias que no tragan completos los bocados de las verdades construidas y forjadas desde la propaganda para afianzarse en el poder. Y eso es algo que nosotros podemos comprobar que es lo que sucedió desde la perspectiva completamente manipulada, manipuladora del diario El Telégrafo y desde una prensa mucho más fiel a los hechos, mucho más independiente del gobierno, porque desde la dirección de ese entonces, de ese mal llamado diario público, que nunca fue un diario público como Saudia lo demuestra en su investigación, sino que perteneció a una función gubernamental y a un proyecto político que lo que menos hizo fue trabajar por las voces ciudadanas, sino para poder enarbolar un proyecto político. Y desde ahí viene el tema de la formación de un imaginario. Lo que estábamos viendo ahí era cómo se construían imaginarios a partir de los relatos, a partir de los relatos que estaban transversalizados por ideologías. Y eso es lo que hace la comunicación política y no el periodismo. Entonces, definitivamente nosotros vemos cómo en el cuerpo de investigación que realiza Saudia, que es una investigación completa, no es una muestra, no es un trabajo aleatorio, son todas las publicaciones, tanto del telégrafo como del diario hoy, para demostrar las visiones completamente fragmentadas que existían sobre el país en ese momento, gracias a la gran fragmentación que se propició desde el poder. Entonces, ahí lo que tenemos es un trabajo completamente metodológico y un trabajo científico que expone al oficio del periodismo frente a la investigación académica. Y eso es lo que a muchos periodistas que trabajaron en ese momento, en ese medio de comunicación, y se prestaron para esas iniciativas de comunicación política y que luego se siguen llamando periodistas, cuando lo que fueron simplemente fueron unos pasquineros, lo que realizaron en ese momento fue una distorsión del periodismo. Y por eso es que durante ese tiempo lo que perdió el país fue una generación de periodistas que podían haber dado mucho desde los medios. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, no solamente con la pandemia, sino también porque durante todo ese tiempo hubo un trabajo de anular esa cultivación de lo que era el trabajo periodístico en ese momento. Entonces, ahí lo que tenemos, y es importantísimo destacar, que el trabajo académico de Saudia responde a un filo de investigación. Se nos fue. Pablo, ¿estás? ¿estás? ¿no estás? Sí. Bueno, no es de él, es del internet. Bien, estamos en la presentación del libro Prensa y Populismo de Saudia Legoyer. Estaba hablando y presentándolo Pablo Escandón, docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esperamos poder retomar enseguida la conexión con él. Hasta tanto, ¿podría Saudia contarnos dónde podemos conseguir este libro, si tú estás allí? Gracias, Tania. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la Universidad San Francisco. También me van a permitir dar las gracias, obviamente, a mi universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. En este caso, también para este libro concreto, a la Corporación Editora Nacional y para el libro próximo al editorial El Conejo. A Pablo y a Gonzalo, con quienes somos autores en el libro del Tractal Matemático y el Análisis del Discurso. Y a... Querida Saudia, creo que, perdón, creo que Pablo se descongeló. Ya estoy. Creo que ya lo recuperamos. Entonces, para que termine su texto, ¿estás aquí, Pablo? Sí, aquí estoy. ¿Estás recalentado? Muy bien, te toca. Sí, ¿no? Finalmente, decir que, claro, los periodistas lo que hacen es su trabajo desde su oficio, pero es importante cómo desde el oficio periodístico estamos viendo esta transición también que se convierten los periodistas en investigadores académicos y tienen mucha más valía esas investigaciones porque desde su experiencia pueden contar y pueden analizar realmente lo que sucede desde un marco teórico y desde una metodología muy bien utilizada que no es manipulada para querer convencer, sino para analizar una realidad y para comprender lo que sucede realmente en las transformaciones del periodismo y ver cómo el periodismo aquí en el país se transformó para mal, pero eso puede funcionar para tenerlo como mal ejemplo de lo que no se debe hacer desde gobierno, con comunicación política y hacia el periodismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Qué bueno que pudimos escucharte completo. Bueno, vamos, antes de continuar con el siguiente libro, Saudia, cuéntanos dónde se puede conseguir este libro, Prensa y Populismo. Ya, ya te comento, solamente me faltaba dar las gracias también a mi amigo Edwin Madrid y a su esposa Leida Quevedo que me han recogido esta tarde en su casa porque realmente estábamos trabajando en una cosa y me tocó aquí este momento compartir con ellos también, lo cual me tiene muy contento. El libro este se lo puede conseguir, está en la librería Rayuela, está a nivel nacional ya, pero también pueden hacer los pedidos directos a la Corporación Editora Nacional y al siguiente correo, librería, arroba usb.edu.es, es decir, pueden comprarlo también en la Universidad Andina. Muchas gracias, Saudia, por esa información. Bien, ahora te voy a presentar a ti, Saudia Lebollera, quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 10 años. Trabajamos juntas en la revista Vanguardia. Es una profesional a quien admiro mucho por su trayectoria profesional en el campo político, en la cobertura política y ahora también en la docencia, de quien aprendo mucho todos los días. Saudia, te admiro también porque en estos tiempos de pandemia tienes dos libros que mostrarnos con unas investigaciones muy sólidas. A continuación, vamos a presentar el segundo libro de Saudia Lebollera en coautoría con otro gran investigador, Gonzalo Ordóñez. El libro se llama Geometría Fractal y Discurso Populista. Por favor, habiliten los micrófonos para que puedan hablar tanto a Saudia como a Gonzalo. Adelante. Gracias, Tania, por tus generosas palabras. Ya sabes que el cariño y la admiración por mucha de la gente que está aquí, y por ti en especial es bastante grande y bastante especial. Y te cuento que son casi 15 años que nos conocemos, entonces ya media vida para algunas personas. Bueno, un poco para contarles la historia por qué salen estos dos libros en este año. Bueno, estos son unos trabajos que veníamos realizando hace mucho tiempo atrás. Y coincidió que salieron publicados prácticamente al mismo tiempo, como se hacen con dos editoras distintas. El primero con la Corporación Editora y el segundo con el Conejo, con quien la universidad, con ambas editoras trabaja la Universidad Andina. Entonces coincidió que prácticamente terminaron al mismo tiempo estos dos proyectos. El tema de la geometría fractal y el discurso populista realmente es producto de una investigación que la verdad nos tomó como cuatro años hacerla. Ha sido muy, muy largo el proceso. Todo partió de una conversación con Gonzalo en una de las oficinas que en ese tiempo él tenía, después se murió a otra. Y ahora casi, casi somos vecinos de oficina. Y él alguna vez me decía, esto, explícame esto de los discursos. Él no sabía hacia dónde íbamos realmente, pero él me decía, es que tenemos que encontrar la explicación de cómo se produce la réplica. Y así empezó esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos cuatro discursos a la nación del expresidente Correa que coinciden a los años que previos pasaron algo muy grave. Por ejemplo, cogimos el de 2011, que fue justo después de lo que pasó el 30 de septiembre del 2010. Primero también cogimos el de 2008, que fue cuando ya cumplió el primer año de gobierno. Cogimos el último de su mandato. Y el tercero, ahorita no recuerdo cuál fue el hecho, que tomamos para justamente analizarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos como una suerte de minería de palabras. Esta minería de palabras nos permitía justamente exponer cómo esta cuestión del discurso se iba siempre a calificar o a partir el país en dos bandos, los buenos y los malos, que es una característica clásica del discurso populista. Entonces, con esa información lo que hicimos fue generar una suerte de clasificación por número de palabras. Es decir, si cada palabra tenía hasta cinco caracteres, la tomábamos en nuestro estudio para hacer qué? La geometría fractal. Déjenme explicar un poquito qué es la geometría fractal. Y ahí le doy la palabra a Gonzalo, porque Gonzalo es el que explica súper bien los gráficos que él los obtuvo, porque él trabajó más en esta parte matemática. Yo admito mis limitaciones, no soy un genio para las matemáticas. El Gonzalo me ha tenido que explicar un montón de cosas, pero ahí vamos. El fractal es... La mejor forma de explicarlos es pensar en un brócoli. Un brócoli tiene la misma forma visto en el conjunto, en todo el brócoli, como sacándole una patita del brócoli. Entonces, lo que nosotros queríamos es decir justamente que esa forma de repetición del discurso se da a todo nivel. Se repite lo que decía Correa, porque estas mediciones en redes sociales y en los demás espacios donde la ciudadanía se expresa, y también en los medios de comunicación, la medición se hizo tres días después de pronunciado cada discurso de la nación. ¿Qué era lo que ellos decían? Veíamos, es cómo se repite prácticamente idéntico las palabras. Entonces, hay una repetición igual de lo que decía Correa, es decir, que los medios de comunicación y la misma sociedad ayudaban a que ese discurso se reproduzca rápidamente y con los mismos términos, llevando a las consecuencias que tenemos al momento. Un país que sigue dividido entre bando uno, bando dos, y toda la mitad vacía. Gonza, te pediría a ver si puedes tú, por favor, ahí continuar un poquito. Creo que valdría la pena mostrar el fractal, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Y ahí les explico, si es que me permiten compartir. A ver, a ver, a ver, compartir pantalla. Y aquí está. Les voy a mostrar algo que es muy nuevo. Nos sorprendió a nosotros, créanme que a mí me cambió políticamente esto. Yo soy un hombre formado en el marxismo, en la católica, y esto me rompió muchos de los esquemas, ¿no? Ya les comentaré. Este es un fractal. Si están mirando en pantalla, me confirman, por favor. Ya, este es un fractal. ¿Qué significa que es un fractal? Que siempre lo van a ver. Si ustedes sacan un pedazo de esta margarita que le llamamos, siempre va, este pedazo siempre va a ser igual. Ahora, si ustedes se fijan en los pétalos grandes que están en la pantalla, esos pétalos grandes son el discurso de Correa. Como verán, el mismo discurso está, la misma forma está en el centro, ¿verdad? Que es el discurso de los medios. Y si seguimos hacia adentro, va a encontrar la misma forma en los grupos sociales. Y si seguimos hacia adentro, ¿no? Terminamos en el individuo. Pero ya cuando llegamos al individuo, ya es muy tarde. Matemáticamente, el individuo prácticamente es nulo, vale cero. ¿No? ¿Cómo es posible esto? Pues es muy fácil. Las familias se dividieron. ¿Cómo se dividieron? A favor de Correa y en contra de Correa. Al estar a favor y en contra, los discursos se homogenizan. Y si se entra en una confrontación, pues esa confrontación mantiene vivo la discusión. Es como una familia, ¿verdad? Peleas con el papá, pelea con el hijo, uno a favor, uno en contra de Correa. Mientras más se pelea, más se mantiene ese discurso vivo en la familia, antes que disminuir. Pero el que tiene el poder es que finalmente el dueño de, como dice Saul, eso me explicaba cuando iniciamos la investigación, es el dueño del relato, ¿verdad? Y esa es la clave de todo esto. No solo que el discurso se replica, y esto es lo grave. El discurso se replica, pero también genera las circunstancias para que ese discurso se materializa. No solo que estamos unos en contra de otros, sino que las instituciones se encargan de castigar a los que no están a favor. Todo el sistema político, jurídico, hasta cultural, se encarga de castigar al que no pertenece. Así que en la vida real esto se vuelve situacional y nos cambia. El efecto, este efecto, es el de quitarnos nuestra capacidad de individuos. Estamos metidos de un bando u otro y ya no podemos estar en el medio. No podemos individualizarnos. La consecuencia de esto es paradójica, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, cuando Correa, aquí vemos algunas de las categorías que trabajamos en el discurso, ¿no? Cogimos gobierno y asamblea, por ejemplo. Pero cuando pasamos a la categoría todos y medios, ya les explico esto de las categorías, nos encontramos con un fractal menos gorro. Este de fractal le llamamos el fractal rosa. Y esta rosa, ¿por qué es menos abigarrada en pétalos? ¿Por qué Correa hablaba menos de esto? Debatía menos de esto. Y por lo tanto, los medios debatían de esto. Se van a sorprender con el siguiente fractal. Justicia y libre. Se supone, y esto es muy importante para la prensa, que la justicia y la libertad es lo que más pelearon los medios en el gobierno de Correa, ¿no? Por la libertad o los grupos sociales. Pero miren, la réplica es muy baja. Este es un análisis de la réplica, ¿no? Como el discurso se replica en los medios y en Twitter, una y otra vez. Y fíjense, es muy baja. Es casi, casi un lirio. Este es el fractal lirio, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto? Que quien, de nuevo, controla el relato y mueve la dinámica social era el Correa. Esto es muy grave. Esto es terriblemente grave porque lo que muestra es que alimentamos el sistema este de polarizador. Ahora, esto es aplicable en general para muchos sistemas. Estamos viéndolo ahora mismo con Trump, ¿no? Incluso hay una cosa que es aún no sé si tú leíste el artículo de Plan B sobre el proyecto Lincoln, ¿no? Que decía que Trump comenzó a insultar a todo el mundo, a atacar a todo el mundo y de pronto ya era dueño del partido. ¿A quién les recuerda? ¿No? Esa es la dinámica, ¿no? Atacar, generar confrontación y dominar. ¿Cómo se trabajó esto? ¿Cómo se obtuvo, como ya señaló Sau, a través de una metodología en la que íbamos obteniendo de la minería de datos la mayor cantidad de números que podíamos para alimentar la fórmula? ¿Qué es la dimensión fractal? La dimensión fractal es esta forma que se repite una y otra vez en todas las escalas sociales. Y ya no voy a hablar más, solo voy a decir una cosa. Y es cómo es posible que en todas las escalas sociales se va contra la teoría. Porque tenemos apropiación cultural diferente en Barbero. Tenemos la comunicación colectiva, comunitaria. Tenemos una serie de teorías que nos muestran que cada grupo social se apropia de la información y del mundo desde su contexto cultural. Pues, ¿cómo es que en todas las escalas estratos económicos se replica igual? Por lo que señaló Saudia, la polarización. La polarización es la clave de esto. Homogeniza el discurso, desindividualiza al punto de que yo dejo de pensar por mí mismo y repito lo mismo que el discurso dominante. Así se explica por qué nos podemos saltar la cultura. Yo esperaba, cuando comenzaba con los primeros datos, digo, va a estar complicado que ajustemos la forma de explicar de cada persona el discurso de Correa, mía cultural, para decir que están diciendo lo mismo. Digo, eso va a estar complicado. Cuando comenzamos a la minería de datos, nos encontramos con que decían casi con las mismas frases, ¿no? Entonces, bueno, se verifica el fractal, ¿no? Muchas gracias, perdonen. Muchas gracias a ti por esta explicación matemática que, para quienes somos de ciencias sociales, sí es como que nos hablas un poco en chino, ¿no? Pero tratamos de entenderte. Gonzalo, gracias por la explicación. Y, bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, yo quisiera preguntarles a ambos, ¿cómo logran articular un libro, sacarlo del horno en estos momentos de confinamiento? ¿Cómo lo hicieron? Saúl, cuente. Por mi fama de jodida. Rechenándole al Gonzalo en fechas, en plazos, en todos. Entonces, además, como les digo, sí toma tiempo, los libros académicos toman tiempo. Esto hicimos contra un proyecto de investigación de la universidad. Entonces, teníamos que esperar el proceso de aprobación por los pares ciegos. Y, obviamente, cumplir los trámites. Entonces, la verdad es que esto se lo entregó hace prácticamente un año y se han demorado casi un año en que salga la luz, ¿no? Entonces, en la academia los tiempos son distintos a los de la prensa. Los periodistas sabemos de eso. Sufrimos cuando decimos que es para mañana y no sé si se demoran tres veces más. En la academia son más pacientes. Entonces, eventualmente algún día pretenderé ser tan paciente. Pero sí, o sea, es mucho porque yo jodo mucho. Y, bueno, el Gonzalo es un tipo de paso para trabajar. Es como trabajar con el Pablo. Es más llevadero y fácil hacerlo desde la academia, cuando ya prácticamente no haces mucho trabajo periodístico, que toda la vida lo extrañas, ¿no? La misma pregunta, Sauria, sobre cómo se arreglan para promocionar en tiempos de pandemia. Ahí usamos básicamente redes sociales. Yo utilizo mucho lo que es Facebook, WhatsApp, algo de Twitter. No soy muy fan del Twitter. Entonces, lo que hacemos es ayudarnos entre los que estamos cercanos y compartimos, comentamos. Comparto con estudiantes. Afortunadamente tengo un grupo muy bonito en la San Francisco, dos grupos ahorita en la Andina. Entonces, ellos también ayudan, comparten los amigos. Cruzchenka, por ejemplo, la Cruz, la FAME, la Tania. Todos ellos siempre están colaborando, dando un like, compartiendo. Entonces, se agradece mucho, pero se hace vía red social. Y yo tengo que agradecerle también a Mónica Barea, que es de Rayuela, que ella también ha estado tuiteando, sobre todo en el libro Prensa y Populismo, que es el que ella está también distribuyendo. Entonces, hacemos una pequeña estrategia, digamos así, de medios y lo hacemos, ¿no? Pero, si me permites decir algo, me parece, Tania y Eric, que sí es importante trabajar con los jóvenes, hacer conversatorios con los jóvenes sobre temas políticos. No es verdad que no les interesa. No es verdad que no les interesa a muchos, pero no es cierto que no les interesa a todos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque finalmente esto les afecta a ellos en su humanidad. Lo que demostramos es que es fácil perderse en el discurso dominante, ¿no es cierto? Y perder nuestro ser, ser nosotros mismos. Y eso es para los jóvenes, ya no para nosotros. Bueno, todavía para nosotros, pero está en manos de ellos. En psicología social se llama la inoculación, ¿no? Es decir, ponernos la vacuna contra el populismo, ¿no? Y el totalitarismo que viene junto al populismo. Entonces, Gonzalo, pero tenía solo una pregunta. ¿La conclusión de su libro es optimista o pesimista? Porque de lo que tú decías no sonaba algo muy optimista sobre el estado de reflexión en la sociedad actual. Bueno, la conclusión es pesimista, pero hay una esperanza. Hay una esperanza y es que podemos predecir con más certeza lo que puede ser un gobierno totalitario, ¿no? Es decir, lo que descubrimos, que ya se los... De alguna manera a veces es evidente, pero todo sistema totalitario inicia por el populismo, ¿no? No, avanza, avanza, avanza hasta el totalitarismo. Así que parece ser que es una de las etapas, a veces no acabadas, del totalitarismo. A veces se queda allí, como en el caso de México, ¿verdad? Por ahí tú tienes todas las herramientas. Si tú revisas el discurso de AMLO, es idéntico al de Correa. Nosotros, yo, bueno, lo comparamos, lo conversamos con Sao y es idéntico. A propósito, les comentamos que comparamos este discurso con el de Hitler y con el de Chávez para ver extremos, ¿no? Para ver el peso de la polarización. Y es así un poco macabro los resultados. Bueno, la conclusión para nuestros estudiantes que tomen en serio su clase de matemáticas básicas de Colegio General en la USFQ. No solo eso, sino que el rato que los estudiantes de periodismo y los periodistas se dan cuenta, podemos realmente nuevamente trazar nuevas agendas mediáticas, nuevas agendas temáticas, porque si estamos conscientes de eso, podemos hacer justamente el giro. Y ahí está la contribución para el fortalecimiento del sistema democrático. Si entendemos cómo funciona el discurso realmente, cómo se replica en sistemas donde hay el populismo y con, no importa que sea populismo, que quiere el totalitarismo, vemos el populismo y ya podemos ir trabajando justamente para evitar la reproducción discursiva que finalmente nos lleva a lo que nos ha llevado al momento, que todavía no nos podemos ver frente a frente o vernos como iguales entre ecuatorianos. Entonces, más bien, yo creo que ahí hay un esperanzo, porque hasta hace poco no se sabía qué hacíamos, simplemente seguíamos reproduciendo la información y por qué es nuestro trabajo. No, pero tenemos ahora una manera de verlo y de pensar cómo vamos a trabajar el periodismo. Gracias, Audia. Gracias, Gonzalo. Sí, justamente antes de presentar estas publicaciones, a las cuatro tuvimos una conferencia con Alberto Cairo sobre cómo nos vienten los gráficos. Y él fue muy tajante en decir que los gobiernos desinforman. Y lo hacen de una manera metódica, sí, y que no es una apreciación política la que él estaba afirmando en esos momentos en la conferencia que escuchamos antes de esta presentación. Que es una información tangible, sí, y que se puede comprobar, sí, puede ser objetiva basándose en el análisis de datos. Entonces, para los jóvenes y muchos de los estudiantes que están aquí de Universidad San Francisco, de Quito, de la Universidad UTE, en realidad sí tenemos que empezar a entender mejor los datos, los gráficos, las estadísticas, la matemática. Para, si los entendemos, luego pues podremos mostrarlos a la ciudadanía para tomar mejores decisiones. Pues bien, ahora sí, nos llegó la hora, vamos a presentar la serie monográfica per debate, es el cuarto volumen. Y para esto voy a dar paso a una colega, amiga muy querida, también docente de USFQ, con quien hemos de alguna manera dado camino a esta serie y a la investigación académica. Pamela Cruz es docente investigadora de la Universidad UTE, es también docente de titulación en la Universidad San Francisco. Y para todos ustedes que quizá no sabían, a Pamela Cruz casi que le conozco desde el kinder. Ella era presidenta del consejo estudiantil cuando yo estaba en primer curso del colegio. Y luego nos volvimos a encontrar, nunca fuimos amigas ni nada por el estilo. Nos volvimos a encontrar ya en el campo profesional, porque en la universidad tampoco fuimos compañeras. Y ahora pues estamos liderando el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, como parte del proyecto Desinformación COVID-19, que ella lo integra también desde la Universidad UTE, con código vidrio y el diario El Universo. Así que el mundo es un pañuelo, ¿sí? Todos nos volvemos a encontrar en diferentes circunstancias. Estamos muy contentos de que tú, Pamela, nos hayas acompañado desde que nació per debate. Y ahora ya vamos al cuarto volumen ya indexado. Pamela, adelante. Muchísimas gracias, Tani. Bueno, para mí es un privilegio, no solamente el presentar el cuarto volumen de la serie monográfica per debate, sino que estoy entre amigos, como bueno, ya estaba comentando Tani en relación a estos años de amistad. Pero también es una alegría para mí el estar presente en esta actividad, porque estoy viendo la producción académica de otros amigos, de Marcos y de Saudi. Así que también me sumo a esas felicitaciones. Y en relación al volumen 4 de la serie monográfica per debate, que nació en el 2017, nosotros le hemos visto crecer a esta publicación académica que combina experiencias profesionales y de investigación en periodismo en distintas áreas. Podría referirme a muchos de esas áreas, sin embargo, quiero referirme a tres aspectos. Ha fortalecido en este 2020 su comité editorial. Y ahora le damos la bienvenida a investigadores y docentes de universidades de España, Chile y Venezuela. La presencia iberoamericana nos alegra y nos permite creer que hay proyección. Y una proyección muy positiva para este equipo editorial que está acompañando a la revista Per Debate. En este espacio abierto para periodistas en ejercicio, docentes de periodismo, investigadores de la comunicación y estudiante, hemos visto desarrollo también en los artículos. Cada año, en noviembre, en el marco del Congreso Internacional per Debate, quienes no solo nos interesamos por el periodismo, sino que estamos apasionados porque podamos llevar de esa investigación a la práctica de un periodismo de calidad, tenemos la oportunidad de leer artículos de corte académico, pero también sobre géneros periodísticos, tendencias, entrevistas, por ejemplo. Y eso nos alegra muchísimo. Ahora, este volumen 4 nos presenta 12 artículos con temáticas diversas. ¿Cómo han sido? Han sido los otros tres números, pero que nos confirman una vez más la pertinencia del periodismo. Tres de ellos están atravesados por la realidad mundial de la crisis sanitaria, del COVID, porque el periodismo no puede desentenderse de la reflexión de la historia presente. Pero también hay temas de política, polarización, visualización de datos, de las llamadas fake news para entender la infodemia, el tema de cooperación internacional y la relación con el periodismo ecuatoriano, análisis de contenidos de marchas y protestas, entrevistas a expertos, por ejemplo, como Matías Amigo, sobre la evolución del periodismo móvil en Argentina. Hay artículos diversos, como estaba mencionando, y de seguro nos convocan a seguir reflexionando alrededor del periodismo, pero al mismo tiempo nos dan insumos para aplicar a la práctica profesional de calidad. Cada uno de ellos ha pasado por un arbitraje ciego y ahora se presentan porque tienen aportes valiosos. Pero eso me lleva a hablarles también de un desarrollo y una evidencia de crecimiento que hemos tenido en este año, y es que Per Debate ya se encuentra en el catálogo LAT Index, y auguramos que va a estar en otras indexaciones y muy pronto. Así que tenemos entonces este cuarto volumen, y me alegro por estar con colegas y amigos en esta actividad. Y Pamela, solo para agregar, gracias a ti, gracias a Tania, que vamos a tener algunos 500 ejemplares impresos. Compartimos un poco lo que nos dijo Marcos o Fernando, de que si no hay gente que todavía le gusta el papel. No sé si hay un presupuesto para sacar unos 500 ejemplares, es la mitad del número 3, pero igual esos ejemplares estarán en el campus de la USFQ. Y les digo eso porque antes tratábamos de mandar a los interesados, ¿no?, por envíos, pero con lo de la pandemia va a ser complicado. Pero en todo caso, los interesados podrán venir a reservar y retirar en el campus cuando el campus de nuevo estará abierto, cosa que no es todavía el caso. Pero sí tendrán la ocasión de tener el libro papel entre manos para los que prefieren eso al e-book. Excelente noticia, entonces, y que se añaden a estas evidencias del desarrollo y crecimiento del perdebate. Qué bueno. Gracias, Eric. Gracias a ti, Pame, por esa presentación. No quiero, bueno, bien, ustedes van a seguir viendo en pantalla, gracias a Emilia Paz y Niño, quien está compartiendo el PDF de la revista, mientras lo siguen viendo en pantalla. No quiero pasar por alto el agradecimiento al comité editorial de esta serie que nos acompañan y que han apoyado también en la revisión de pares ciegos de los artículos. Sí, es un agradecimiento especial a Eduardo Albán, Paz Crisóstomo, Pamela, quien ya me precedió en la palabra, Javier Gómez, Armando Grijalva, Francisca Luengo, Patricio Pérez y Luisa Torrealba. Los autores que participan en esta edición tenemos 12 artículos que ustedes verán publicados cuando ya se imprima la serie que lo haremos, mandaremos de imprenta antes de que termine en noviembre y tendremos esto como un regalo de Navidad en diciembre para que puedan ustedes recoger su ejemplar en el campus de la Universidad San Francisco. Les enviaremos un correo para eso. Tenemos 12 artículos, como les decía, alrededor de más de 300 páginas diseñadas y de estos 12 artículos, 10 corresponden artículos de revisión, que son precisamente artículos de investigación académica y que han sido revisados por dos pares ciegos. Y para dar un poco de dinámica a nuestra serie, nosotros tenemos también artículos que corresponden al género periodístico. En esta edición publicamos dos, una entrevista y una crónica. La entrevista corresponde al autor Luis Daniel Luengo, quien le entrevistó al periodista móvil Matías Amigo, y la crónica del periodista Arturo Cervantes, quien reside, es ecuatoriano, pero quien reside en Argentina. Tenemos también como autores en esta edición a nuestro decano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, Santiago Castellanos, quien da las palabras de introducción. Y bueno, gracias a la USFQ y a la Embajada de los Estados Unidos, vamos a poder imprimir esta serie monográfica y tenerla a disposición también en línea a partir de la próxima semana. Ya la podrán ver ustedes en Google. Simplemente ponen serie per debate volumen 4 y estará allí a la mano y a disposición de todos ustedes de manera gratuita. Nos acompañan también como autores Fanny Herrera, docente e investigadora de la Universidad UTE, Fernanda Tusa, docente de la Universidad Técnica de Machala, Anabel Moreno, estudiante, graduada de la Universidad Técnica de Machala, Marco Guijarro, quien ha estudiado en la Universidad Internacional de La Rioja, está terminando su proceso de revisión, de corrección, de estilo, y estará su artículo también publicado en este volumen. Me complace también mostrar que tenemos como autora a quien hace el diseño de esta serie y que ha concluido su maestría en visualización de datos, Krushenca Bayas, a quien tengo el gusto de conocer pues desde hace ya 15 años. Trabajamos juntas en la revista Vanguardia y aprovecho para agradecerle su trabajo intenso de todo este tiempo, este último mes. Nos felicitamos antes de empezar la transmisión porque con Krushenca nos hemos reunido una sola vez. El resto pues ha sido telemensajes, telecomunicación. También tenemos como autora a Camila Villacrés, es alumna de USFQ Periodismo y una de las investigadoras del Observatorio Interuniversitario de Medios. A Sofía Cabrera, colega y amiga con quien también hemos trabajado intensamente en el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos y para afianzar el periodismo científico y la divulgación científica desde el Ecuador. Melisa Clavijo, alumna de Periodismo SFQ con quien también trabajamos en el OIME. Saudia Leboyera, quienes ustedes ya conocen, periodista política y ahora académica. Tenemos una publicación de tres autores colombianos, Jairo Ordóñez, Álvaro Lizarralde y Constanza Liscano. Arturo Cervantes, a quien ya mencioné de la crónica. María Belén Andrade, alumna de Periodismo SFQ, quien ahora sigue sus estudios de maestría en la Universidad Abierta de Cataluña. Bien, esos son los autores de esta edición. Como editores, ustedes saben, somos Eric, Samson y yo. Pues nosotros somos aquí los que organizamos el Congreso per Debate, los que editamos la serie, los que abrimos siempre las puertas de nuestra carrera para nuestros colegas, para los medios, para armar proyectos, para trabajar en red y para... Después vamos a hacer el café, limpiar y apagar la luz al terminar el Congreso. No, no, es un colegio de muchísimas personas, de verdad, en particular esa revista. Quiero también agradecer el apoyo de la editorial de la Universidad San Francisco a través de su directora, Andrea Naranjo, que también trabaja sin horario en esta edición de publicaciones, a Whitney Rodríguez, quien está apoyando la editorial y, como les decía, pues a nuestro decano y en muy particular a todos los autores, porque sé que todos ellos se han esforzado enormemente por cumplir con los parámetros académicos que requerimos. Ha sido una revisión y una corrección larga, sí, revisiones de pares ciegos, dos pares ciegos, muchos han tenido que pasar por dos rondas de revisión y luego la corrección de estilo, ciertos detalles que aún se siguen afinando para ya tener la publicación en línea. Hay un artículo más que vamos a ingresar en esta edición y que siguen en proceso de revisión, que será el de Cintia Guaña, también alumna de periodismo CFQ y quien hoy está siguiendo su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Les recuerdo que deben estar registrados en el Congreso de Periodismo en Debate 2020 en la página web para que nosotros les podamos hacer llegar el PDF de la serie, el link de la publicación y a su correo también les notificaremos cuando estarán los ejemplares impresos para que puedan retirarlos del campus de la USFQ en Cumbaya. Muchas gracias a todos. Espero no olvidarme los agradecimientos a nadie en particular, pero creo que vale la pena que todos sigamos compartiendo conocimiento y pensando que sí hay esperanza. Tenemos que reinventarnos, tenemos que seguir produciendo y que el periodismo hoy es más necesario que nunca, porque cuando hay incertidumbre necesitamos certezas. Eric, adelante. Bueno, solo para terminar e indicarles que mañana será el último día de esa décima edición, que esperamos que la número 11 pueda darse presencialmente, pero bueno, no sabemos de que mañana estará hecho peor en noviembre próximo, pero que de todas maneras esperamos que hasta ahorita han aprendido mucho durante esta décima edición. Mañana no olviden que tenemos talleres simultáneos. Ahí sí tendrán que escoger uno, eso es lo que se les solicita hacer cuando se registran en la página, en la inscripción del Congreso. Pero obviamente todos los talleres, todos los eventos, todas las conferencias, las mesas redondas están grabadas y estarán disponibles en la página de Facebook del área de periodismo, que es USFQ Periodismo, para que les puedan reescuchar a su tiempo como un podcast. Y obviamente los talleres, si les interesa más de un taller, tienen que escoger uno. No creo que hay dos que ya están llenos, si no me equivoco, el de Lola y el de nuestra amiga de Reno, Nevada. Creo que hay dos talleres cuyo cupo ya se lleno. Entonces les vamos a pedir que por favor escojan los otros, los otros cuatro. Pero sabiendo que de todas maneras, de nuevo, estarán a disposición suya. Y solamente para terminar, algunas palabras de lo que pasará después al momento del cierre, será la entrega de premios del primer concurso de periodismo de frontera. Eso es algo que lanzamos hace un año, un poco todavía en la emoción del asesinato de nuestros colegas del comercio, pero también el deseo de promover las coberturas periodísticas en una zona donde todos sabemos y hemos constatado que el número de reportajes de personas, de equipos que se desplazan, ha disminuido desde el asesinato de nuestros colegas. Y obviamente la pandemia no arregló nada en ese sentido. Entonces ha sido complejo gracias a la Embajada de los Estados Unidos que aceptó redirigir una parte de su apoyo financiero a este Congreso, ya que no había necesidad de pagar boletos de avión para invitados, etc. Podremos ofrecer premios, creo que interesante, pero más allá de eso, creo que queremos reconocer el trabajo de los colegas, en particular de los que residen en zonas de frontera. Tenemos un segmento estudiantil. Eso es el primero. Esperemos que se vaya a hacer conocer ese concurso. Esperamos mantener un segundo y una tercera edición para que más periodistas, más equipos, más estudiantes, porque hay un premio estudiantil de nuevo, se animen a registrar sus trabajos para la segunda edición. Los vencedores estarán conocidos mañana. Ya tenemos algunos visuales sobre cuáles son o quiénes son los finalistas, pero mañana conocerán los ganadores y nos acompañarán para cerrar ese congreso y para dar algunas palabras sobre la importancia de la cobertura en zona fronteriza. Varios miembros, de los familiares, de los colegas y amigos del comercio que tendrán la enorme gentileza de acompañarnos mañana. Entonces, eso es el programa de mañana, sábado 14. Y confiamos que será aún mejor que hoy, viernes 13. Para los supersticiosos no pasó nada, no tuvimos un bombín, todo estuvo tranquilo. El sábado 14 debe estar impecable ya que no pasó nada en el viernes 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!